Cuando me enamoro No existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado La mia ragazza sa que no es vero La mia ragazza sa Que cuando, cuando me enamoro De lo que yo siento por ti Música 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 Música